¿Me estarán escuchando ya? Señor Procurador, ya nos aparece su audio. Prosiga, por favor. Perfecto. Simplemente reinicio, disculpen los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Quería en primer lugar agradecerles a todos su presencia en el día de hoy. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no pude estar allí presencialmente acompañándolos, pero les indicaba que en las próximas dos semanas haremos presencia en la ciudad de Cartagena con el propósito precisamente de ver cómo vamos avanzando en el seguimiento de este importantísimo motivo que nos reúne en el día de hoy. Quiero en primer lugar agradecerle a todas las personas que han contribuido a la realización de esta audiencia ambiental con todas las limitaciones que la pandemia y el aislamiento social nos impone. Quiero particularmente darle las gracias al Diario El Universal, a Nicolás Pareja, a su director, a Juan Gosaín, quien ha sido, como ustedes saben, la voz más importante por la defensa de la Bahía de Cartagena, de los intereses de los cartageneros y de lo que representa esta joya de Colombia para todos los colombianos. Y a todos los panelistas, que sobre todo quiero destacar la presencia del doctor Roberto Serrato, magistrado ponente, consejero de Estado, un visionario, además de los temas de la justicia contenciosa y de la justicia ambiental, quien es el autor de esta providencia, que esta providencia es una providencia histórica. Al doctor Carlos Medellín, que nos ha acompañado en todas estas gestas en donde estamos convirtiendo las herramientas jurídicas en material concreto de transformación de las sociedades, particularmente en los temas ambientales. Quiero saludar también al doctor Rafael Precara. Sobra cualquier tipo de presentación, a quien lo conozco, desde la Asamblea Nacional Constituyente. No solo es uno de los ambientalistas más importantes de Colombia, sino una persona que nos merece todo el respeto y actor fundamental de todas estas batallas que hemos comenzado a ganar finalmente con esta sentencia del Consejo de Estado, que vamos a comentar en el día de hoy, que vamos a poner en marcha, es lo más importante. A los representantes de la sociedad civil, a Carolina Calderón de Funcicar, a las representantes de las comunidades, a Mirla, a Brigitte, a Aarón Freite, a todas las demás personas que nos acompañan, a Andrés Rivera, a los representantes de las autoridades públicas. Quiero agradecer muy especialmente la participación y la presencia, por supuesto, del alcalde de Cartagena y del ministro del Medio Ambiente. Ministro, usted tiene aquí una gran bandera recién posesionado para demostrar que en Colombia sí es posible defender el medio ambiente y que la bahía de Cartagena nos une a los colombianos hoy más que nunca. A Sandra Vilardi, también otra de las grandes lutadoras de estas causas. A nuestros procuradores, quiero destacarlos especialmente. A Diego Trujillo, nuestro procurador delegado de Asuntos Ambientales. A Liliana Caballero, nuestra procuradora de la Función Preventiva, quienes han sido fundamentales en lo que ustedes van a escuchar en esta audiencia, en la definición de herramientas tecnológicas para darle seguimiento a la sentencia del Consejo de Estado. A nuestra procuradora regional, a la doctora Claudia Mantilla, a Guido Baldo Flores, que ha sido un alfilel más importante de todos, en buena parte de todo este compromiso que esta procuraduría ha tenido con la ciudad de Cartagena. Al director de Cartagena, en fin, a todos los que van a participar en esta audiencia. En un país donde solo hay malas noticias últimamente, esta ha sido una gran noticia. Una gran noticia porque presentar los resultados de lo que implica a nivel de impacto esta decisión del Consejo de Estado del pasado 21 de agosto puede significar un cambio de tercio absolutamente y partir en dos la historia de la Bahía de Cartagena si asumimos entre todos con responsabilidad las órdenes que ha dado el Consejo de Estado ratificando una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar en una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación. Yo quiero resaltar el papel que ha jugado una de nuestras procuradoras judiciales, la doctora Mayerle Chamorro, aquí presente, y quien se va a referir también a todos estos temas. Me parece que esto, lo primero que hay que decir, es que esto no puede ser una acción aislada. Esto no es simplemente un propósito de la Procuraduría que fue avalado por la justicia contenciosa, que tiene además, como ya lo decía, un magistrado de los más notables, como es el doctor Roberto Serrato, al frente de la ejecución de esta sentencia. Yo creo que lo que está de por medio es un ejemplo de una lección al país, de lo que se puede hacer cuando la justicia falla con este criterio de futuro, con este criterio de sostenibilidad, demostrando que los nuevos escenarios de los derechos colectivos son el futuro de la justicia. Y hay que cumplirlos, porque si hay algo que señalo como segundo elemento, es que esta sentencia, por su potencialidad, por lo fuerte que supone desde el punto de vista a nivel de la transformación institucional, implica un gran compromiso de seguimiento de todos los estamentos públicos y privados aquí involucrados. Porque tiene además un enfoque distinto, que es el enfoque diferencial, que impacta a todo el país, porque al fin y al cabo, en el caso de Cartagena, con 32 consejos de comunidades étnicas y seis cabildos indígenas, es posible hablar de lo ambiental con ese enfoque étnico. Por eso aquí ha estado también la Delegada de Asuntos Ambientales a cargo del doctor Richard Moreno, fundamental para que se cumpla el mandato del Consejo de Estado. Al fin y al cabo, la visión de las comunidades étnicas sigue siendo crucial para el futuro de Cartagena y el futuro de Colombia. No se puede desconocer que son las primeras llamadas a proteger y conservar los ecosistemas, porque de alguna manera son los primeros beneficiarios también de una sentencia que, repito, tiene unas connotaciones históricas tan importantes frente a todas las dificultades que atraviesa el país. Ustedes saben muy bien que hemos llegado acá esencialmente por falta de controles, por falta de compromisos, por falta de voluntad política, por omisiones de las autoridades, por el desamparo histórico que implica tener en cuenta lo que representa el querer y las necesidades de las comunidades, de las comunidades de la Bahía, porque ha habido políticas económicas, además que han desatendido la sostenibilidad ambiental como un propósito prioritario, porque ha habido una gran desarticulación de las autoridades y porque lo que hoy se llama la gobernanza de las autoridades nacionales, departamentales y distritales, pues no ha sido precisamente un modelo en los procesos de planificación, en los procesos de ordenamiento y sobre todo en los procesos de control que son necesarios para que este ecosistema avance en la forma que lo quieren todos los colombianos. Aquí ha habido mucha ineficacia y aquí ha habido resultados que han sido mínimos, muchas reuniones, mucha retórica, pero aquí llegó la hora de la verdad y la hora de la verdad está marcada por esa partitura que nos pone la sentencia del Consejo de Estado. Insisto y no quiero sobredimensionar el papel de esta sentencia, marca de nuevo un hito irrepetible en la historia de Cartagena, en la historia de la justicia ambiental en Colombia. Porque hasta el momento tristemente, y perdóname que lo diga, todas eran batallas perdidas en la lucha ambiental, en la lucha de la sostenibilidad por la descontaminación de la bahía de Cartagena. También tenemos claro además un escenario que eso es lo más triste de todo, esto estaba medio sobrediagnosticado. Todos teníamos claro de los impactos ambientales del río Magdalena, de la ausencia de alcantarillado en las comunidades aledañas, del papel que juega la actividad industrial como una de las causas eficientes de todo lo que ha venido sucediendo. Y lo teníamos claro porque en los últimos 40 años, por ejemplo, la tasa de erosión en la cuenca del río Magdalena se ha incrementado en un 33%, aproximadamente 44 millones de toneladas de sedimentos. Según análisis y modelos numéricos de la erosión en la cuenca del río de las últimas cuatro décadas, entre un 10% y un 30% del transporte de sedimentos hacia la costa Caribe, se deben además a la deforestación. Otro de los grandes objetivos a nivel ambiental a eliminar en el caso de nuestros compromisos como Ministerio Público. y las condiciones de impacto humano y climática se mantienen en la cuenca del río Magdalena, según estudios al 2020, se muestran incrementos en este momento en el caudal de un 154% y de un 220% en el transporte de sedimentos. La bahía, todos los cartageneros lo saben y los colombianos, está afectada por la calidad zonitaria de sus aguas, cuyas concentraciones por contaminantes microbiológicos están por encima de los estándares nacionales e internacionales. Esto se debe fundamentalmente a que las aguas residuales domésticas de las poblaciones costeras pues no tienen el servicio de alcantarillado que se necesita. Todo esto está claro como diagnóstico, pero para todo esto nos faltaba precisamente incorporar además unas nuevas variables que están afectando la vida la dignidad, la salud de las poblaciones aledañas. Para no hablar además de la actividad económica e industrial que ha tenido un impacto dramático en la bahía. Contaminantes industriales como el aluminio, el hierro, el plomo, el mercurio y los hidrocarburos han sido vertidos por décadas. De nuevo, las descargas continuas de desechos químicos por ejemplo están pasando o han venido pasando factura al ecosistema a los peces y a la salud de las comunidades vecinas a la bahía. A la fecha, y eso hay que decirlo con toda claridad, no se han logrado soluciones efectivas. De ahí la importancia de la decisión de esta sentencia del 21 de agosto del Honorable Consejo de Estado. Es muy importante demostrar además que independientemente de lo que representa esta sentencia sí ha habido un gran movimiento a nivel de la sociedad civil y algunas acciones del Estado. Al fin y al cabo de lo que se trata es de poner en marcha acciones preventivas como la que inició la Procuraduría en el año 2017 que buscaba que las autoridades competentes frente a la situación de la bahía articularan un trabajo conjunto. Las respuestas de las entidades lamentablemente nunca han sido contundentes. El Ministerio Público no ha recibido propuestas concretas hasta el momento para enfrentar la grave situación del ecosistema. Y por esa razón además se interpuso esta acción popular contra las autoridades concernidas precisamente con el fin de proteger los derechos y los intereses colectivos. Esa fuerza de las acciones populares ha sido una de las herramientas más eficaces utilizadas por el Ministerio Público en lo que va de mi gestión como Procurador General de la Nación. La Procuraduría normalmente es vista en Colombia como la titular de esa guadaña que decapita a funcionarios públicos y que únicamente tiene funciones disciplinares. Pues yo voy a decirles que a nosotros nos produce mucho orgullo que en materia preventiva y de garantías de derecho hemos logrado además unas victorias que no se han visto en el país sobre todo en estos temas ambientales. Pero lo hemos logrado de la mano por una parte de la jurisdicción en este caso de la jurisdicción contencioso administrativa y de los veedores a quienes quiero hacer hoy un homenaje con quienes espero reunirme en las próximas dos semanas en la ciudad de Cartagena. El Consejo de Estado como ya lo mencionaba confirmó una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar el pasado 21 de agosto de este año. Y esta sentencia es lo que hizo en primer lugar porque no me voy a refirir al contenido de ello para eso vamos a tener al doctor Roberto Cerrato contándonos esa historia tan importante para nuestra Cartagena lo que hizo la sentencia fue ratificar el estado crítico de la Bahía y la ineficacia de las autoridades a cargo de su protección. El fallo del Consejo de Estado es una victoria sin antecedentes para la ciudad de Cartagena. Es una victoria para las comunidades de la Bahía y es una victoria para los ecosistemas que siguen contaminando por años las aguas de Cartagena. Yo entiendo que la dramática situación de la Bahía pues implicó este pronunciamiento del Consejo de Estado y lo que nos pide es la gran articulación de un plan integral entre todas las entidades públicas y privadas algunas competentes para protegerla y frenar su contaminación. Un rol además que tiene que ser liderado por el distrito de Cartagena. En esto señor alcalde usted tiene aquí también una bandera fundamental de aquí en adelante. Lo que ha hecho el Consejo de Estado es fijar un camino y lo que va a hacer la Procuraduría es ofrecer todas las herramientas para que aquí haya una herramienta de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Que no pase lo que ha pasado con otras decisiones que quedan simplemente en el aire por falta de articulación de las autoridades. Aquí vamos a poner como ya lo voy a mencionar la tecnología al servicio de la justicia. Vamos a entregar hoy una herramienta que la va a explicar la doctora Liliana Caballero y el doctor Diego Trujillo Procurador Ambiental una herramienta que es una especie de tablero de control un radar de control inteligente para saber cómo vamos a cumplir con los objetivos y con las órdenes que dio el Consejo de Estado porque esto no es simplemente una manifestación de buena voluntad lo que va a salir de aquí hay que cumplir con los mandatos judiciales lo hemos repetido las decisiones de la justicia están para acatarse un estado de derecho que no cumple las decisiones de la justicia deja de ser un estado de derecho y lo que hemos hecho es puesto la tecnología al servicio de esas decisiones ¿qué nos va a permitir esa herramienta? esa herramienta nos va a permitir verificar en tiempo real el cumplimiento de las órdenes de la sentencia generando alertas tempranas en relación con las entidades con el cumplimiento de las obligaciones de las entidades alertas tempranas a la Procuraduría General de la Nación cuando los plazos de cumplimiento se hayan cumplido o estén próximos a vencerse y no se hayan dado las acciones por todas las autoridades públicas involucradas se trata de una herramienta piloto que es muy novedosa y que está abriendo camino y que la queremos poner en marcha en el caso de otras decisiones de la justicia que pueden tener similaridad con esta sentencia histórica del Consejo de Estado y es muy importante porque nos va a permitir hacer seguimiento a cada una de las entidades mediante la generación de herramientas prácticas derivadas de análisis que hace la propia herramienta en relación con el avance en el cumplimiento de la sentencia por eso es tan importante demostrar que esto va a funcionar y por eso es tan importante el compromiso que esto implica de todos nosotros quiero terminar simplemente destacando que además del hito que representa esta sentencia es un paso hacia el futuro de la ciudad yo sé que en este momento desesperanza por cuenta de la pandemia a muchos los golpea el pesimismo esta es una señal de optimismo esta es una señal de futuro esta es una señal de que si se pueden lograr las cosas y por eso lo que necesitamos repito es que si consideramos que esto puede partir en dos la historia ambiental de nuestra Cartagena pues todos a una vayamos a conseguir los objetivos y a cumplir con las órdenes del Consejo de Estado al fin y al cabo este fallo se une a todo lo que se venía haciendo en el marco del ecobloque que ha mostrado resultados y que de alguna manera la Procuraduría inició también en varias reuniones que se han tenido en la ciudad de Cartagena y cuya columna arterial es la articulación de las autoridades en esto por eso es tan importante resaltar esos compromisos otros que se han venido haciendo en este momento insisto más que un compromiso se trata de cumplir con una orden de nuestro máximo tribunal contencioso administrativo que debe ser además el punto de partida no tenemos que dormirnos en los laureles únicamente diciendo que qué maravilla de sentencia si nuestra obligación que es bastante compleja eso hay que decirlo con claridad es comenzar a ejecutar y a cumplir con esas órdenes porque al fin y al cabo como ya lo ha dicho son victorias para los ecosistemas para los cartageneros y para toda Colombia yo quisiera decir en último lugar que mucho se ha dicho de la biodiversidad de nuestro territorio en materia de flores y fauna pero es necesario demostrar que corresponde lo que proclamamos en nuestros discursos y en nuestras declaraciones con lo que hacemos en la práctica esa es la hora de demostrarlo y esa es la invitación a todas las autoridades al distrito de cartagena al ministerio de ambiente a la ALA a aguas de cartagena a cardique a la EPA a la DIMAR a Cotecmar en el sector privado al IDEAM a la universidad de cartagena a FINDETER a parques nacionales a la UNAP esto va a ser un esfuerzo gigantesco que va a dar resultado ese plan maestro de restauración ecológica para la vida de cartagena es la carta de navegación a seguir que mostrará que en cartagena no se ganaron batallas históricas únicamente hace varios siglos sino que estamos en frente a una de las más importantes que es la batalla contra la deforestación la batalla contra la contaminación la batalla contra la corrupción y para eso hay recursos ustedes lo saben y hay recursos institucionales humanos y tendrá que haber recursos financieros porque esto tiene que reflejarse en los planes de desarrollo distrital sobre todo tenemos además y eso hay que recordarlo lo recordaba hoy el editorial del universal de cartagena esa inversión pendiente de los 18 mil millones de pesos que Dao Química pagó por el derrame accidental de los químicos en 1989 tenemos que estar a la altura de las circunstancias históricas yo diría en último lugar queridos cartageneros queridas autoridades que estamos en frente a un compromiso generacional que bajo el liderazgo de muchas autoridades podemos ejecutar nosotros nos vamos yo me voy como procurador general dentro de tres meses pero ustedes se quedan se queda la institucionalidad del ministerio público vigilando el cumplimiento de estas órdenes y se quedan unas autoridades que a partir de hoy tienen que cambiar por completo la visión porque aquí hay una orden de una autoridad judicial que hay que cumplir aquí hay decisiones que van a marcar insisto una pauta distinta de alguna manera insisto no quiero ni incurrir en hipérboles ni llevarme con expresiones retóricas lo que significa esto el futuro de la ciudad de Cartagena depende de nuestro compromiso a nivel de seguimiento de esta sentencia histórica del Consejo de Estado muchas gracias a todos y aquí estaremos pendientes de las conclusiones de los compromisos y estaremos si Dios quiere en las dos próximas semanas presencialmente viendo cómo avanza el cumplimiento de los compromisos derivados de esta sentencia muchísimas gracias a todos vamos a ver